hola a todos bienvenidos una vez más a esta clase de música virtual quiero agradecerles por seguir con nosotros hoy veremos un ejercicio técnico para la adiestración de los dedos si quieres saber más cómo se realiza quédate a aprender este ejercicio lo iremos a realizar con las dos manos en la mano derecha vamos a realizar el ejercicio va a empezar con el dedo pulgar que es el de número 1 y va a ser de o 1 con el de o 2 luego repite el de o 1 otra vez para hacer con el de o 3 luego el de o 2 con el de o 4 el de o 3 con el de o 5 deberemos llegar desde un do hasta la nota la hay una nota que se va a desplazar siempre está haciendo dedos intercalados entonces esto iría así luego la siguiente nota que sería el re la que sigue así se sucede a mente hasta llegar a la nota así o sea la última nota debería ser este sol y ahí nos devolveríamos repetiríamos ese sol para devolvernos intercalando con el de o 5 3 luego con el de o 4 2 el de o 3 1 y luego el de o 2 y 1 también y así ya haríamos la segunda nota empezamos en este sol ahora lo mismo intercalando la única nota que se repite es esta con el de o 1 y así hasta llegar otra vez a do de eso se trata este ejercicio con la mano izquierda vamos a realizar las mismas notas pero diferente de ellos o sea 5 con el de o 3 3 luego 4 con el de o 2 3 con el de o 1 y 2 con el de o 1 también intercalando tenemos que llegar del do al la o sea me paso a la siguiente nota que sería un re esto lo mismo que en la mano derecha hasta llegar al si y ahí me devuelvo y esto luego se hace con las dos manos lo mismo cuando se devuelve igualítico que se hizo con las manos separadas esa es como la primera parte de ese ejercicio luego se van a hacer en simultáneo o sea de a terceras hacia el tiempo por ejemplo si estoy haciendo dejando una nota intercalada entre cada dedo los mismos dedos del que se hizo anteriormente luego empezaría en la nota que sigue en re lo mismo hasta llegar al si y repite estas últimas para devolverse me bajo una nota y así hasta llegar al do con la mano izquierda se procede de la misma manera los dedos intercalados se tocan al tiempo se sube una nota hasta llegar al si se repite hasta llegar a la nota inicial y al final se juntan las dos manos hasta llegar al si hasta llegar al si y luego se devuelve y así hasta llegar otra vez al do inicial hay que practicarlo despacio y ojalá con metrónomo puede ser un metrónomo a 80 la negra es como es un tiempo bastante cómodo en el cual lo puedan realizar y luego ir subiendo las velocidades si lo tienen que bajar más lo pueden hacer a 60 a 70 la negra espero que les vaya muy bien y que lo disfruten hasta la próxima gracias y y y y y